¡Hola amigos de Vichiken! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing de las figuritas de Buscando a Dory. ¿Cuántas tienen? ¿Están llenando su álbum? Nosotros hoy vamos a abrir cuatro sobres de figuritas. ¿Me acompañan? Muy bien amigos, acá tenemos nuestros cuatro sobres que vamos a abrir en este unboxing. Acá tenemos nuestro álbum. Tenemos apenas algunas figuritas, pero de a poquito, de a poquito, lo vamos a ir completando. Bueno, empezamos con el primer sobre. A ver qué nos toca. A ver, a ver. ¡Uy! ¿Qué es esto? No nos acordamos muy bien, pero me parece que es algún dibujo del fondo del mar donde vive Dory y sus amigos. Vemos otro pez. Este es algún amigo de la escuela, de Nemo. Acá vemos parte de Dory. Después vamos a tener que completarlo con tres figuritas más. A ver acá. Una figu brillante de Nemo. Nos encanta. Esta y otra de las figus. Estas son las figus redonditas. No sé si llegan a ver el corte. Pero bueno, vamos a pegarlas. ¿Qué le parece? La número 49. A ver. Vamos a ver qué página está. Claro. Está acá. Miren. Esta es la figu. Esta es la figu. Y está el juego que se llama Cruzando el océano. Así que bueno, vamos a ir pegando esta primera figu. Recuerden que después pueden jugar con las figus. Vamos a ir con la siguiente figurita. La de Nemo. La brillante. La número 53. Acá está. Ah, no es Nemo. Nos equivocamos. Es Marlene. Es el papá de Nemo. Es justo la figurita de la ficha. Así que vamos a pegarla. Vamos a tratar de pegarla bien. Excelente. Vamos a seguir. Las 159. A ver dónde está. 159. Última página. Ah, miren. Es como un rompecabezas. Y esta es la primer figu de esta gran imagen de seis figuritas. Vamos a tratar de pegarla bien derechita porque después van a venir las siguientes. Vamos a empezar por arriba mejor. Ahí está. Muy bien. Seguimos con otra de las redonditas. Es la número 112. ¿Será parte del mismo juego? No. Es de acá. Pez cirujano azul. Muy bien. Y la última de este sobre es la 130. También de esta doble página. Ahora sí sabemos lo que es. Es una anémona. Además, este álbum está bueno porque podemos ir aprendiendo los nombres de todos los peces del océano. ¿Vamos con el segundo sobre? A ver. Acá ya vemos a Bailey. la ballena amiga de Dory. La vieron en la peli. Hace unos sonidos muy raros. Y puede ver lo que otros no ven. Está genial. Acá vemos otro de los peces del océano. Acá vemos a Dory, a Marlene, a Nemo. Me parece que por ahí están los papás de Dory. Acá vemos más peces del fondo del mar. Y este es otro de los partosonajes muy divertidos que ayuda a Nemo y a su papá a encontrar a Dory. Bueno, vamos a pegarla. Esta es la número 90. Vamos a buscarla. 90 acá. Becky es el nombre que no nos salía. Allí está. Becky ve un poco raro con esos ojos rojos desorbitados que tiene. Pero es muy divertido el personaje. Vamos con la 145. Acá. Vamos a pegarla. Si aún no vieron la peli todavía están todos los cines. No dejen de ir. La número 27 al principio del álbum es una de las figuras cuadraditas. Ponemos acá. Ahí está. Perfecto. La número 70. Otra figu cuadradita. 70. Muy bien. Acá tenemos justo arriba de esta figu tenemos uno de los juegos de sombra que van a poder resolver. Y acá tenemos a Bailey en la número 19. 19. Por acá. 19. Está bueno porque además de poder ver el número podemos ver la imagen. También está en el álbum. Entonces también nos podemos guiar por la imagen. Muy bien. Seguimos con el tercer sobre. a ver que nos toca. A ver. A ver. A ver. Vemos ahí a Dory buscando seguramente a sus papás. Acá está nuestro gran personaje favorito el pulpo Hank mirando muy serio a Dory. pero bueno parece malo pero es un un gran amigo de Dory que ayudó a buscar a sus papás. Acá vemos a uno de los lobos marinos charlando con allá chiquitito chiquitito se ve a Nemo y a Marlene. Acá está otra vez Bailey y otro pececito otra de las figus redonditas. Vamos a buscarla esta misma 114 a ver 114 aquí ya es la tercera que pegamos de esta página de esta doble página que es muy divertida va a quedar muy colorida Acá vamos con la 78 78 en la otra página acá Bailey esta es la página de Bailey muy bien Bailey es una ballena beluga vamos con la 92 vamos a completar esta imagen imagen de rudder y fluk los lobos marinos vamos a pegarla despacito muy bien vamos con la figu de Hank es la 148 acá estas son imágenes de la peli si no la vieron aún esta es la parte que Hank ayuda a Dory a escapar de una pecera para empezar su camino de aventuras hacia la búsqueda de sus papás y vamos con la 136 la última de este sobre 136 acá vamos a formar después una imagen muy bien vamos con nuestro último sobre de a poquito estamos completando nuestro álbum de nuestra peli favorita buscando a Dory por ahora ninguna repetida vamos a ver otra de las figuras redonditas tres pececitas muy lindas acá vemos otra imagen de los lobos marinos este es un dibujo esta me parece que todavía nunca nos tocó tiene una forma un poco rara genial miren esta figu Dory y encima brillante genial ahora la vamos a pegar vamos a dejarla acá porque la vamos a pegar primero y acá están Nemo y Marlene vaya a saber buscando que pero seguramente a Dory bueno vamos con la primera 28 vamos con el principio 28 miren que nos tocó la figurita de la ficha de Dory nos encanta seguramente seguramente es la que todos están esperando nosotros ya la tenemos vamos a pegarla lo mejor posible genial vamos con la siguiente la número 13 acá está ven como les decía el dibujito ya está en el álbum así que la podemos identificar muy rápidamente vamos a pegarla genial vamos con la siguiente la número 110 nos vamos para el fondo a ver a ver 110 acá está ven la forma rara porque la tenemos que pegar justo acá a ver si nos sale bien perfecto vamos con la siguiente es la número 17 volvemos hacia adelante acá está vamos a completar esta imagen a ver perfecto y la última de este unboxing es la número 113 a ver estas pececitas genial las 113 acá vamos a sacarlas ¿cuántas pegamos en esta doble? ¿qué tenemos? 1 2 3 4 5 ya tenemos en dos unboxing bastante bien así que bueno por hoy ya abrimos 4 sobres pero miren próximos videos seguramente con todos estos sobres lo tenemos que llenar así que bueno no olviden de suscribirse a nuestro canal comenten todos nuestros videos porque estamos leyéndolos para saber qué es lo que les gusta compártanlo con sus amigos y los esperamos en el próximo video y si les gusta Dori no se olviden que en todas las revistas Villiquen del mes de julio van a encontrar este libro de historietas con todas las aventuras de Dori no se lo pierdan ¿eh?